Y sean bienvenidos a aficionados de la comarca lagunera, antes de comenzar no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas nada de nuestro contenido, ahora comenzamos. Atención, Santos Laguna llega a un acuerdo con esta televisora para transmitir el partido contra Cruz Azul. Una de las grandes dudas que invadían la previa de la jornada 2 del torneo Grita México Apertura 2021 de la Liga MX tenía relación con el partido que protagonizarán Cruz Azul y Santos Laguna. Se disputará este domingo 1 de agosto desde las 18 horas en el estadio TSM Corona. ¿Qué ocurrió? No había televisora confirmada. Los guerreros terminaron su contrato con Fox Sports, la televisora que llevaba todos sus encuentros de la Liga MX hace unas semanas y de momento no habían llegado a acuerdo con canal alguno para transmitir sus partidos en la presente temporada. ¿El problema? El tiempo los apremió, llegó su primer juego de local y aún no cerraban TV. La única certeza era que en Estados Unidos Fox Deportes televisaría el duelo entre Santos y Cruz Azul, por lo que quienes estuvieran en México tenían dos opciones, ir al territorio Santos o recurrir a la piratería para poder ver el partido. Hasta ahora, desde el diario Norte, en la cuenta de San Candilla, revelaron que ya cerraron la transmisión. Según explicaron hace pocos minutos, TUDN compró los derechos del encuentro de los laguneros frente a la máquina cementera, por lo que tendrán la transmisión en vivo desde las 18.45 horas como en cada desafío del campeonato. Solamente falta la confirmación por parte del club local o del canal de televisión, pero se espera que se haga oficial en las próximas horas. Si bien todavía no llegan a acuerdo para transmitir el resto del certamen, al menos el partido frente a Cruz Azul sí irá por TV y podremos alentar a los guerreros como siempre.